Hola y bienvenido a Práctica Consciente. Yo soy Fernando Dada y sin importar cómo es que llegaste aquí, sea por una búsqueda de Google, Spotify, Apple Podcast o a lo mejor un familiar o amigo te recomendó alguno de mis episodios, es para mí un honor y privilegio darte la bienvenida a este espacio. He decidido crear este podcast con el objetivo de compartir todo lo que he aprendido en casi dos décadas de trabajar con más de 135.000 personas dentro de diversas organizaciones en 16 países distintos. Personas que han asistido a mis programas de liderazgo de cultura organizacional, desarrollo personal y retiros de equilibrio de vida. Quiero aprovechar mi experiencia diseñando, creando e implementando estos programas para un espacio que realmente te ayude a que tengas una vida apasionante y plena. También estaré entrevistando otros especialistas contemplativos y ejecutivos que estoy seguro que agregarán valor a tu vida. La idea aquí es crear la mayor cantidad de episodios y presentarte diferentes experiencias y perspectivas para elevar la práctica y así optimizar tu camino hacia el logro de lo que deseas. Después de comprender, analizar y simplificar lo que he aprendido con años de estudios, cientos de libros y más de 30 certificaciones internacionales, estoy creando el contenido de este podcast enfocado en brindarte ideas, perspectivas y modelos mentales que traerán beneficios inmediatamente a tu vida dentro de cuatro diferentes dominios. Ser consciente que traerá temas de atención plena, meditación, espiritualidad, enfoque y flow. Relaciones que está dedicada a generar más profundidad, colaboración y cercanía de ti con aquellos individuos que son importantes en tu vida personal y profesional. Productividad con diferentes metodologías y herramientas que te ayudan a ordenar y utilizar mejor tu tiempo. Y efectividad profesional en donde encontrarás temas relacionados con comportamientos y herramientas que son útiles en tu trabajo para liderar y colaborar de manera constructiva y consciente. Sé que cada día, en cada momento, podemos necesitar ayuda en dominios diferentes de nuestra vida. Y espero que esta forma de presentarte el contenido, que subo cada semana, ayude precisamente a facilitar al que logres diseñar tu vida apasionante y plena. Yo creo que estás aquí por algo, por alguna razón, y también creo que todos merecemos encontrar la felicidad, equilibrio y logro en nuestra vida. Y cuando nosotros vivimos con pasión y realización, estamos en una mejor posición para ayudar a otros a cambiar sus vidas. Muchas gracias por estar aquí y considera esta tu invitación formal para formar parte de esta comunidad de práctica consciente. Suscríbete al podcast y activa las notificaciones para que no te pierdas nada. Tampoco olvides seguirme en redes sociales y buscar mi canal de YouTube Conciencia y Práctica. Nos vemos en el camino.